1, 2, 3 Bienvenidos a Primer Round El Resplandor Gracias por continuar ahí con nosotros Estamos aquí en Primer Round Eddie Orozco nos acompaña Estamos hablando de The Shining, El Resplandor Con motivo de la llegada pronto de esta secuela Todos estos años después Con el actor Ewan McGregor, Doctor Sueño Eric, la persona que más sabe de The Shining Toda América Latina, el hemisferio norte eres tú Pero te queda bonito el título Te doy, no te puedes negar No, el cubrir me consultó a mí Para hacer las cosas de la película Tiene que ser Cuéntame Suena un poquito osado Si no se quiere, increíble Difícil de verdad de creer Que Stephen King No le gustara para nada Lo que Kubrick cambió de la novela Que fue prácticamente todo Pero cuesta más trabajo creer Que a Kubrick le llega esta novela a sus manos Por un ejecutivo de la Warner Brothers Y él la lee de un pronto Y entiende que la novela es absorbente Y decide él llevarla al cine porque le gustó Entonces yo lo que digo Si le gustó así Porque usted la cambió tanto para el cine Y choca con el creador máximo de esto Suena eso un poquito violento A Kubrick le gustaba mucho el terror El suspenso Pero le gustaba eso psicológico de de verdad Afectar al público Es así El cine de Kubrick siempre fue perturbador Si vemos su filmografía Kubrick tiene prácticamente al menos Una película Dentro de la mayoría de los grandes géneros en el cine Una comedia Una película de guerra Una épica Y tiene esta película de terror Y cada una de sus películas Era un retrato de lo que él estaba pensando Y sintiendo en ese momento Él le ponía su sello a todo Entonces cuando él lee la novela Efectivamente le quedó atrapado Le dijo esto se parece En el momento que yo decida hacer un cine de terror Yo haría algo como esto Él recibe la novela Un año después de la publicación Y dos años después que se traen a la película Entonces Tengo entendido Perdón Confírmame que Robert De Niro Era uno de los posibles también Candidatos a la película Pero a Robert De Niro Quien le da la novela El guión incluso ya listo Es Stephen King A De Niro no le da Ni el estudio Ni Kubrick El draft del guión Ya Se lo da el mismo Stephen King Ok Y a De Niro le encantó la película Lo que leyó Tanto así Que él confiesa Haber durado Tres días con pesadillas No me diga Tres días con pesadillas Pero ya la decisión estaba tomada Ahora Ese papel De Niro Lo hubiera hecho bien Entiendo que sí De Niro Papeles como esos Sí yo me lo imagino Perfectamente Esas mismas expresiones faciales Tal vez Nicholson y De Niro Podían moverse Dentro de los mismos rangos actorales Sobre todo en aquellos años Porque ahora mismo Tú sabes Ninguno Pero Era su momento Era su momento Y Nicholson yo creo que lo hizo De una manera bastante eficiente Pero volviendo al punto En el cual Kubrick Perdón King queda totalmente desilusionado Con el resultado de la película Es tanto así Que Veinte años Luego de la publicación Sale una miniserie De tres capítulos De hora y media Cada uno Y con esa miniserie Es que Stephen King dice Por fin Alguien puso en la pantalla Lo que yo puse en el libro O sea que La miniserie en el 97 Todos los años después Es que él entiende Que le gustó Que por fin Llevaron el libro A la televisión Efectivamente Pero ya en el 97 Estamos hablando De que el resplandor Ya era un clásico Ya era una película de culto Ya era reconocida Como cine Como Jack Nicholson Como Stanley Kubrick Y todavía Todavía Con todo el éxito Que había cosechado la película Stephen King mantenía Que eso no sirvió Y que eso no fue Lo que yo escribí Pero todavía El día de hoy Como empezamos el programa Una de las escenas Más terroríficas Que tiene la película Es esa persecución De Jack Nicholson A su esposa Cuando él Con el hacha Está destruyendo la puerta Entra a la cabeza A través de la apertura De la madera Y le dice Here's Johnny Ese momento Esa cara Que pone Johnny Y está atrapada En el baño Y él va a entrar al baño Y ya finalmente La va a matar Y lo que está pasando En la película Esta situación Del resplandor De ellos poder Sentir la presencia De los espíritus malignos Cercanos Es algo Que te sobrecoge Que te alimenta A la gente A la gente Se lo dijimos A nuestro público Hace un rato Vaya Ellos creen Que es un chiste Pero quisiéramos Aclararle Que es realidad Shelley Duvall Quedó de psiquiatra Después de eso Estuvo recluida En un centro psiquiátrico En tratamiento Después que filmó Esa película Tanto por la densidad Y la intensidad Del guión Como por las presiones Que Kubrick Puso sobre ella O sea La cantidad de veces Que tuvo que repetir Escenas Señores The Shining Tiene una de sus escenas Que tiene el récord De una escena Más veces filmada Más veces repetida En el rodaje De una película Y es una escena Bastante simple Es la escena En la que El personaje De Danny Torrance Del niño Que también Tiene el resplandor O sea que también Puede identificar La presencia De espíritus Del más allá Y espíritus malignos En esa escena Que él está En el comedor Con el mesero Con el Metredí Que está Personificado Por Dick Halloran Esa conversación Que se ve De lo más simple En la película Pero que es Un momento determinante Porque ese personaje Es que le explica A Danny Que él está sintiendo Por qué Lo está sintiendo Y cómo debe Administrar Ese don Que él tiene Esa escena Se hizo 148 veces ¿Cómo? 148 veces Es como que nosotros Grabemos este primer round Y hagamos 148 veces Un bloque Terminamos En 4 o 5 días 148 veces La misma conversación De la escena La misma conversación Pero los dos actores Estaban re que este jarto El niño no quedó listo Un niño de 7 años Pero el niño Debe haber quedado listo Más nunca supimos de él Más nunca supimos de él Así de De extremo Era Kubrick Cuando se decidía Hacer algo Él tenía que Y por qué Él repitió tanto Esa escena No se sabe No, no, no Porque él no tiene Que dar explicación A nadie 148 veces Hasta que él estuviera conforme El niño vio la película Después que tuvo 17 años Así es Pero una película Con restricciones Pero él se alejó Del cine Para nada Creo que tuvo un par De apariciones secundarias Pero en películas Clase B O sea, estamos hablando De que Yo creo que a ese muchacho Le decían Mira, a ver Para que hay una cosa De terror ¡Mire! Incluso MTV La usó mucho En algunos especiales Y eso Pero no Él nunca Nunca se quedó Dedicándose A la acción Es que cualquiera Queda así Después de una experiencia Como esa 148 veces ¿Cuál es tu película Favorita de Kubrick? Vamos a hacer este paréntesis Mi película favorita De Kubrick Es Full Metal Jacket ¿Tu película favorita De Kubrick? Sí, ese drama bélico Esa película de guerra Donde él desnuda La realidad interior De la guerra Para mí Esa es mi favorita Pero realmente Soy fan del director Y entiendo Que cada una De sus películas Tiene elementos alabables A mí me encanta Full Metal Jacket Pero yo 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 No te niego O sea Adoro más Aprecio más hoy Ya uno Crecido Adulto Lo que él logró En Odisea del Espacio 2001 Que estaba muy adelantado Para el año En que él lo hizo Todavía Y el concepto de Hall Que era Extraño Y nada entendido allá Pegaba Ahora mismo Pero totalmente Es así Es lo que nos está dominando Totalmente O sea Ese señor estaba adelantado En todo a su asunto Si realmente Kubrick vino Hizo lo que tenía que hacer Y se fue Definitivamente Era un genio Y era una persona Que una convicción Muy personal Sobre lo que había que hacer En el cine Y eso fue lo que le hizo Como hablábamos ahorita Él no se llevaba De nada De lo que le dijeran Y la gente Y la gente puede Malinterpretar aquí De que tal vez El tipo era odioso O extraño O una persona No Kubrick era un tipo Dulcísimo Y simpático Y súper familiar Y cariñoso Para que lo sepan Pero él entendía Que este era el tipo De cine Que impactaba Que lograba Tanto en la parte De crítica seria Como de De elevar al público De que el público Sintiera alguna emoción Él entendía Que el cine Debe transmitir Una emoción al público Y que esa emoción Haga que el público Reaccione Una de sus películas De humor O su película de humor Doctor Strange Love Es un humor Pero un humor fino O sea Un humor prácticamente Satirizando la política Burlándose de todo La guerra Los grandes militares Los grandes estadistas Están satirizados En esa película Como eran en ese momento Y como todavía En algunas ocasiones Se comportan algunos O sea Era fino Inclusive Todavía hay gente hoy Que no entiende Doctor Strange Love Es que imagínate Hay que sentarse A verla Realmente Hablame un ching Tu punto de vista Visual De The Shining Dos o tres escenas Visuales Este logro Por favor Men yo Ponme escenas En lo que estoy hablando De las escenas Que estemos hablando Como cae esta agua A la sangre Háblame visualmente Para ti The Shining Dime Personalmente Para mí Kubrick era uno de los Era uno de los directores Que mejor sabía Colocar la cámara Usaba unos planos Agresivos Unos planos Atípicos Unos planos Totalmente Unortodoxos Y ese es uno De los ejemplos Esta cámara Prácticamente en el suelo El ascensor en el fondo Y ese derramamiento De sangre por ambos lados Es una escena Que te sobrecoge Que te impresiona Que todavía La ves diez años después Te estás recordando No y perdón Y vamos a aclararle No había CGI No me parece una cosa Mucha gente todavía Hoy no entiende El trabajazo Y el logro Para crear esa escena El charco Que usted vio De sangre saliendo Realmente salió Realmente salió La escena De la persecución En el laberinto Del jardín del hotel Un momento Totalmente cubierto De nieve Es una escena También que te hace Sentir Que tú estás En esa persecución Esa escena De cámara en mano Donde se ve Cuando está persiguiendo A la esposa A través de la Y al niño Un sentimiento Claustrofóbico Claustrofóbico Tú te sientes Perseguido Tú te sientes Acorralado En el momento La escena final Como queda Cuando amanece Como se ve El cadáver Del personaje principal Si usted no lo ha visto Como queda Atrapado entre la nieve En las condiciones Que queda Es una escena Que es como que tú Realmente estás viendo En vivo a esa persona La escena De la habitación Cuando el personaje De Jack Nicholson Jack Torrance Entra Y encuentra A una dama Esbelta Bella Desnuda En el área De baño De la habitación Y él siente Esa atracción erótica Y entonces Luego en lo que Se convierte Ese personaje Es algo Que te hace Agarrarte de la silla O sea Kubrick fue Muy agresivo En la colocación De la cámara En los planos De la película Pero también Fue muy explícito Presentando esas escenas De terror Como mencionas La sangre Ya esos cuerpos En estado De descomposición La escena De la persecución Todas las escenas Están presentadas De una manera Muy explícita La escena Donde el niño Está corriendo Por los pasillos En el velocípetos En el velocípeto Que es una escena Donde si tú Te puedes dar cuenta Él está dando vueltas En una especie De círculo Que no termina Él gira cuatro veces Se supone Que si tú giras Cuatro veces Vas a llegar Al mismo punto En que empezaste Él gira cuatro veces Y llega a un punto Que no fue el que le empezó Porque en ese momento Él está en otra dimensión Está en una dimensión Sobrenatural Pero solo lo entendieron Tú y Kubrick Cuando vieron la película Sí, sí, Eric Tú y Kubrick Entendieron eso Y él leía Que tú solo dijiste Nadie más entendió eso Viendo esa película En ese momento Recuerda Salen dos gemelitas Sí Las dos muchachas Y tú la ves muy bonita Peinadita Igualita Pero eso da un miedo Que tú dices No, es que esto es otra cosa Realmente Kubrick A nivel Podía decirte realmente Muchas cosas Con las imágenes Es una de las películas Que es tan buena Y me gusta tanto Y me Que por eso La he visto tantas veces Una sola Sí Una sola Porque es que no Tantas veces Una sola No, no Una sola Porque es que La película no es fácil No, no es una película Para bueno No tenemos nada que hacer Hoy es domingo Vamos a ver el resplandado Déjame hacer una cocaleca No es para eso No es para eso Es una película realmente Que tú tienes que tener La decisión de que la vas a ver La vas a ver como un documento Quieres conocer una filmografía O tú quieres ver Qué pasó en ese momento Quiero En breve vamos a hablar Un poquito de Jack También Más terminado de su papel Para pasar a Doctor Sueño Pero quiero recordar algo De Stanley Kubrick Para los fanáticos Miren Stanley Kubrick Era un hombre muy respetado Dentro de la industria Muy respetado Pero desde antes De hacer estas Estas películas Por las que Él es famoso Por ejemplo Por ejemplo En 1962 Él tuvo una relación Muy particular Con Ken Adam El diseñador de producción Cuando Ken Adam Hizo el diseño Del laboratorio atómico Del Doctor No En la primera película De James Bond Allí en el 62 Kubrick se enamoró De ese diseño Que él hizo De ese laboratorio Y jala a Ken Adam Que no pudo trabajar En From Russia With Love O sea la segunda película De Bond En el 63 Él jala a Ken Adam Para que le haga El diseño de producción De Doctor Strange Love Pero quedaron tan amigos Que acuérdate Que después Ken Adam En el 67 Creó el primer set gigante Que se había creado De ese tipo Para una película Que fue el de You Only Live Twice Que era la base Dentro del volcán ¿Te acuerdas? Entonces no había forma De iluminar aquello bien Y quien fue escondido allá A darle tips A Ken Adam Para ayudarlo Y diciéndole Mira Cómo podemos iluminar esto Pero que pidió Adivina qué condición Que nadie puede saber Que yo vine aquí Kubrick Stanley Kubrick Y pasó lo mismo De nuevo en el 77 ¿Te acuerdas Con el set Dice del submarino Del barco Que se tragaba Los submarinos Del espía Que me amó Con ese set Volvió a pasar lo mismo Con ese set Ken Adam dijo Óyeme Esto va a ser difícil Iluminarlo Porque acuérdate El de You Only Live Twice Para que me entiendan Era arrondelado Era circular Era una cápsula Pero el otro era Cuadrado profundo Alargado Estrecho y profundo Y ahí volvió Entiéndanlo Entiéndanlo que voy Vaciar un set De una peligro Donde se está trabajando Que no haya nadie Para Ken Adam Entrar solo Calladito A Kubrick Para que Kubrick Hiciera esto Caminar el set Y mirando O sea Miren el ojo Miren el ojo Artístico Que tenía este señor Y mira la humildad De él Yo no quiero que nadie Sepa que yo Tuve que ver en esto Usted se lleva Su crédito Usted Mira Ken Esto se arregla Así así Para que usted Lo sepa Ese set De You Only Live Twice Del 67 Y el de Spice Who Loved Me En el 77 Diez años después Quien ayudó A los tips De cómo iluminar Esto tan grande Que se vea La fotografía La luz Bien todo Fue ese señor Stanley Kubrick Vamos a un break Vamos a un break Volvemos en breve Vamos a hablar Un poquito más De Jack En este papel De este personaje Tan Tan psicópata Tan Icónico Vamos a hablar Un chimba Del hachazo De la puerta Vamos a ver La escena También del hachazo De la puerta Para caer En Doctor Sueño Mello Ya tu sabes En breve Tu crees Que Ewan McGregor De talla Porque Ewan McGregor No es el actor Que era Jack Nicholson Ni nada que se le parezca Pero vamos a hablar De eso en breve Usted está viendo Este programa especial De The Shining The Shining Volvemos en breve Bienvenidos a Primer Round El resplandor Gracias por continuar Con nosotros Llegando al final Este último bloque De este programa especial Que hemos hecho De The Shining Eddie Orozco Nos acompaña La persona autorizada Por la Academia De Artes y Ciencias De Hollywood Para hablar De The Shining En cualquier parte Que malo soy Estás abusando hoy Dile no al bullying Pero hay que hacerte Tu No es verdad El invitado Hay que darte Tu prestigio Antes de entrar Ya en la película Para donde piensas Ir próximamente De viaje A que lado del mundo Asia Bueno Lo que pasa es que Asia ya queda Poco por conocer Realmente Si Ya en Asia Si Estoy hablando De unos cruceros Hay que andan Por la Antártida A ver que tal Dicen que se está Como descongelando Entonces quiero Un paseito Por ahí Por la Antártida Vamos 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 a ese viaje Invítame Vamos Vamos Eso lo paga César ¿Quién? César Un amigo mío Que tiene un tiempo Doctor Sueño Doctor Sueño Tenemos al niño Jack Torrance Danny Danny Torrance Que termina Matando a su papá En la original A Jack Nicholson Y lo tenemos a él Todo Treinta años después Cuando ya él es un hombre De mediana edad Pero él sigue siendo Atormentado De los sueños Y pesadillas De su habilidad De su poder Si se quiere Háblame un chino De esta película ¿Qué esperamos? Quiero dos cosas ¿Qué esperamos De esta película Y tu opinión ¿Tú entiendes Que esta es una secuela Que debió hacerse? ¿O fue algo Jalado Por los moños? Vamos a ver Si Es traído Por los peros Lo que pasa Es que Quien comete El error Primero Es el mismo Stephen King Escribe esta otra novela 40 años después Stephen King Viene y escribe esta novela Doctor Sleep Y entonces bueno Pues hay que hacerla La novela ha sido Un best seller Como la original No como la original Pero si se ha vendido bien Si se ha vendido bien No como la original Entonces Stephen King Toma este personaje De Danny Torrance Como tú dices 40 años después En este momento Él sigue batallando Con esta capacidad Que tiene De entrar en contacto Con seres del más allá Seres malignos Y demás Pero él ha encontrado La manera de canalizar esto Y ponerlo al servicio De la gente Él trabaja En un centro De personas Con enfermedades terminales Personas que se están muriendo Y entonces Como él tiene esa capacidad Él se mantiene Como una especie De comunicación Y de acompañamiento A estas personas Que están agonizantes Para acompañarlos En ese proceso De transición Hacia la muerte Oye esto Entonces Ahí hay En eso mismo Él entra en contacto Con una niña 10, 12 años Debe tener Que también Tiene el resplandor Como cuando Él tenía 8, 9 años En la primera película Que él estaba descubriendo Esta capacidad Que no sabía Ni siquiera Distinguir Cuando era realidad Lo que estaba viendo O cuando eran manifestaciones De este don Él encuentra una niña Que tiene esta misma situación Y él trata De hacer Que para esta niña El tener ese don No sea tan traumático Como lo fue para él En aquellos tiempos Entonces Aquí entran Ya elementos Un poquito más macabros Porque lo que se ve En esta película Es más explícito A nivel de terror O sea Ya aquí hay presencias Malignas Que están muy 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 abiertas En pantalla Y que están presentes En muchos minutos De la película Entonces Lo que sí me da miedo Es Primero Lo que conocimos De Danny Torrance En la primera película Es muy poco Es un niño Que prácticamente no habla Y que tú lo ves En movimiento Ni siquiera sonríe Con una expresión Un poquito Medio tenebrosa Y ahora tú me lo vas A presentar A él en lo que Se ha convertido Número uno Ya ahí me preocupa Y número dos El director Se llama Mike Flanagan Es un director Que ha hecho películas Muy malas O sea Para decirlo claro Muy malas Películas de un terror Sobrenatural Muy malas Como La Ouija Películas como Oculus Que son películas Que yo creo Que caen en clase B Entonces Tal vez la novela Puede que sea buena Pero para que buscan A este señor Para dirigir Esta secuela De la película Que estamos hablando Sin embargo Entonces Dentro de todas Estas cosas malas Que me preocupan Puede que Ewan McGregor Sea lo mejorcito Que tenga la película Porque Ewan McGregor Es un actor Que es por encima Del promedio No es este gran actor No y él tiene algo El gusta mucho aquí En nuestro país Él como que le cae bien A todo el mundo Si es un actor Que ha hecho películas Que han sido buenas Memorables Pero está rodeado De una cantidad De desconocidos Con excepción De Rebecca Ferguson Que hace el papel De una de las malignas O digamos Que de la cabecilla De las malignas En este caso Pero fuera de eso Son todos desconocidos Entonces Hay que esperar Hay que esperar Realmente cuando Cuando lo vayamos a ver No le auguro Un gran éxito de taquilla Porque si pasó Lo que pasó Con The Shining Es posible que esta película Por más promoción Que le pongan Es una película Que está directamente Conectada Con aquella historia Entonces si estamos En una época Donde el grueso De las audiencias Cinematográficas No tienen conocimiento De lo que fue The Shining Son personas que puede ser Que vayan al cine Vean esta película Y no saben ni siquiera Que fue lo que pasó Me gustaría ver Un behind the scenes Después de esta película Porque hay una parte Porque hay una parte Del trailer De Doctor Sueño Vamos a verlo ahora Pero hay una parte En que él va Y mete la cara Justo donde Jack Nicholson Dio el hachazo Y el Here's Johnny Exactamente Entonces me imagino Que tuvieron que construir Esa puerta de nuevo Hacer el mismo tipo De roto y de hachazo Las medidas O sea O ir a los defectos especiales Contar como hicieron Para hacer eso de nuevo Eso debe ser interesante Flanagan Utilizó en esta película La cantidad de pietaje De aquella película O sea Él usó mucho De la película O sea Que veremos la imagen De Jack Joven De aquella película Puede ser Puede ser Si está presente El tema de la palabrita Esta de Red Rum Que se ve murder En el reflejo Porque en los momentos De resplandor Del personaje Él entra de una vez En conexión Con aquellos años Cuando él era el niño Entonces Hay mucho flashback Donde se ven escenas Puras y verdaderas Tomadas de la película De The Shining Lo vamos a ver muchas veces Y entonces Eso puede ser Que tal vez Para personas como Nosotros que si vimos La película Y que nos ha gustado La película Pues nos encontremos Atraídos E interesados Y entretenidos Por ese tipo de flashbacks Hay que ver Vamos a ver Para despedirnos aquí Vamos a ver El trailer De El Doctor Sueño Con la actuación esterar De John McGregor Por favor Mello Vamos a verlo Y regresamos aquí enseguida Not many ride the bus This far north You running away From something I'm running away From myself I guess Hi You can hear me You're magic Like me I don't know about magic I always called it The Shining The world Is a hungry place A dangerous place These people They hurt people like us These empty devils They'll eat what shines And they've noticed That little girl Oh Hi there Get out of my head Get out I haven't felt power like that They're coming Where are we going? There's a place You sure you want to do this? I'm ready Yes, you run, dear And then I will find you And you will scream for years Come play with us Forever and ever Wow, excelente Vamos a ver Yo pienso igual que tú Con la película Pero va a haber que verla Lo que yo no voy a ver The Shining otra vez No, yo no me torturo De nuevo, no Sí, realmente Es que la película es fuerte Es incómoda Y no es mi tipo de cine Si usted es fanático Del cine de terror Como quiera La de Shining Es una película Incómoda de ver Sí, sí Es incómoda de ver No, ya lo dijimos No es la película De que vamos a montarnos En casa A hacer coca leque Y a ver películas Para nada, para nada Para nada Ahora, una pregunta Eric, ya para despedir ¿Tú has tenido tu Shining? ¿Tú has tenido un resplandor? No, loco Imposible ¿Eh? Y esa pregunta Yo tengo muchos resplandores Pero ya yo me asusté ¿Ah, sí? Sí A mí me resplandes una olla Que tengo y los problemas Un Shining de esos Te brilla la olla Brilla los Shining Y los problemas Que eso no tiene más Eric Orozco Mi hermano Emil, feliz, gracias El placer Nosotros felices siempre De tenerte aquí Esta es tu casa Agradecido, nada Y aquí nos vemos Nos seguimos viendo La próxima vez Tú sabes Trajiste algo, viejo Un helado, una pizza Quipe o algo así Está bien Señores Emil Mariani Les agradece la atención Prestada Esperando que les haya Gustado este programa Nos vemos pronto Pronto Si Dios quiere En otro primer round Continúe Con la programación Exclusiva De Caribbean TV Chao Chao Chao